Muy buenas a todos, bienvenidos a este segundo programa de Club N, tercera temporada, así es y bienvenidos y hoy tendremos nuevas cosas, entre ello la comparativa de Pokémon Leyendas Arceus del primer trailer que se nos presentó hasta el último trailer que se nos ha presentado hasta ahora ¿verdad? Me cansé Y bueno, pues ¿qué les parece si arrancamos? Pues arrancamos con una nueva rumor que se nos ha venido llegando pues es nada más y nada menos que de Star Fox, claro, este año Star Fox cumple 30 años y creen que Nintendo lo deje así por así pues ya sucedió con The Legend of Zelda que es su 35 aniversario pues nomás dejó ahí por ahí con un jueguillo nada más ¿verdad? ¿Creen que esto pase con Star Fox o nos tengan algo preparado para su 30 aniversario? Pero eso es ahí un rumor pues llegan porque también llega un rumor de que el creador original de Star Fox ha estado planeando algunas cosillas que podríamos ver en una nueva entrega de la saga Así es, pues nada más hay que esperar y ver que se nos presente este Star Fox ¿verdad? Así es, y vámonos a otras cosas, vámonos a otras cosas, pues ya hablando de Telegino Zelda Breath of the Wild Pues ¿qué creen? Que podría, podría, ya a veces podría Pues tenemos fecha de lanzamiento de este año ¿verdad? Pero no sabemos nada al respecto más que he puesto dos trailers del juego Y podría retrasarse a 2023 el juego Claro, podría ser en el año fiscal 2022 Pues créanme que el año fiscal de Nintendo termina en marzo del 2023 Porque inicia en marzo de este año y termina en marzo del 2023 Entonces, ¿podríamos llegar a ver Telegino Zelda Breath of the Wild, la secuela o el 2 en marzo del 2023? Este es un tema que estaríamos aquí resolviendo Así que eso lo veremos en este año En otras cosas, en otras cosas llega Assassin's Creed The Esports Que aterriza en la consola de Nintendo Switch ¿Cómo? Pues ¿qué les parece? Sí, vamos a ver ¿Tenemos el trailer? Vamos a ver el trailer ¿Sabes lo que nos trae aquí esta noche? ¡En serio! ¡Escucho de tu novena, gruelo! ¡En serio! ¡En serio! ¡En serio! ¡Fo Es como se me mató Morre Morre Un amigo The Assassins who guarded the freedom of humanity when it was most dreadful Tú eres el hombre que longa conoceré, el conocido de maestro y de mentor. No hay nada que hago en secreto. Nos trabajamos en la luz, observamos la luz. Nosotros somos assassinos. Cuando era niño, yo vi la sabiduría. La violencia fue tan abarca de mi vida. ¿Cuándo serás joven? Así es. Assassin's Creed The Azor Collection llega el 17 de febrero a la Nintendo Switch. ¿Pues qué creen? Que en otras cosas llega Kirby. Kirby llega nuevamente a la Nintendo Switch. ¿Con qué? Con esta nueva aventura de Kirby y la tierra olvidada. Así es. ¿Qué les parece si vamos a ver este nuevo trailer que se nos presentó esta mañana en YouTube? Vamos a verlo. Vamos a verlo. ¡Alto! ¡Suscríbete! 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 ¿Viernes, eh?